Bueno, seguimos en Agroactiva 2014, ahora estamos con Jorge Torelli del Instituto de Producción de la Carne de Vacuna y Friorífico Matevich. Están presentando el curso de carnicerías saludables. ¿Cuál fue un poco la motivación para hacer un curso de esas características? Bueno, la motivación para hacer este curso que lo estamos llevando por todo el país, apoyando a estos investigadores del CONICET, la Universidad de La Plata y en convenios con ellos y con la Municipalidad de Berizo. Fue los resultados iniciales de esto, que empezaron hace 3, 4 años atrás, de la mano del investigador cabeza del equipo, que es Gerardo Leota, el cual empezó a investigar en Berizo, fundamentalmente, las carnicerías y a empezar a buscar bases científicas a una serie de necesidades que tenía, que él veía que necesitaban los carniceros para poder ofrecer un producto seguro y que a su vez fuera razonablemente aceptable por el consumidor y sabemos que un consumidor satisfecho es un consumidor que vuelve. Estamos hablando de un punto de venta minorista. Entonces, buscamos la idea de bajar ese lenguaje científico de los investigadores que están aquí, que son muy capacitados, a un lenguaje un poco más simple, más carniza, como le diríamos, y tratar de darle algunos tips de buenas prácticas de manufactura, cómo trabajar dentro de la carnicería para evitar contaminaciones y, por supuesto, Argentina es uno de los países que más alto índice de síndrome urémico-homolítico tiene en el mundo y, por lo tanto, debemos apuntar a mejorar salud pública. Entonces, todas estas cuestiones de capacitación mejoran esos índices. Vamos a intentar bajar esos índices para lograr, digamos, llegar a un óptimo de lo que sería en salud pública. Y lo interesante de esto es que todas estas buenas prácticas de manufactura que hoy los investigadores están exponiendo y están aconsejando a los carniceros y que muchos carniceros aplican sin saberlo, tienen una base científica y ellos van a explicar el contacto, o sea, estamos bajando el conocimiento al llano, digamos, que es lo interesante y lo importante de esto. En cuanto a lo que tiene que ver con reglamentaciones, la disolución de la Junta Nacional de Carne provocó que muchas reglamentaciones que había vigentes durante todo ese tiempo, hoy no estén vigentes. ¿Cómo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el prepicado de la carne? En ese sentido, ¿cómo se debería trabajar? Bueno, ahí hay diferentes metodologías, porque hay provincias que a través de sus direcciones de bromatología impide el prepicado de la carne, como ocurre, digamos, en algunas provincias del NOA que yo he visto, en la cual la carne se tiene que picar en frente del público, como hace el carnicero, no la prepica, sino que pica directamente el corte entero y eso es muy bueno porque nosotros lo que estamos es bajando la posibilidad de contaminación, no nos olvidemos que al picarla lo que hacemos es fundamentalmente aumentar la superficie de contacto, aumentar el potencial redox, aumentar todas las cuestiones necesarias para aumentar la contaminación. Lo que queremos es bajarla. Una medida muy buena es picarlo. Pero también hoy los investigadores, por ejemplo, van a mostrar también cómo hay que lavar las picadoras y que hay que lavarlas. Que muchos carniceros lo hacen y que realmente lo hacen bien. Pero por ahí hay algunos que necesitamos recordárselo y eso es lo que estamos haciendo. Después, de hecho, en otros países del mundo uno ha podido ver en los supermercados que se consume muchísima cantidad de picada, el tipo de clases Estados Unidos, Canadá, los países del hemisferio norte, digamos, Europa, en los cuales la picada se produce pero ya en plantas especialmente preparadas para eso, con metodologías específicas, con certificaciones, con buenas prácticas de manufactura, con sistemas HSSP, etc. Digamos que son cuestiones muy importantes y que presentan un producto muy seguro también. Lo cual no quiere decir que no podamos tener problemas. ¿Piensan en algún momento generar algún tipo de certificación para el carnicero que se capacita de esta manera? No lo pensamos todavía, pero es una buena idea que nosotros podríamos... La verdad que me lo está diciendo ahora y podría ser muy interesante para eso, digamos. Que el carnicero pueda exhibir una cinta azul de la popularidad, digamos, una cosa así, digamos, no, no, pero un sello que diga esto es una carnicería saludable es certificada, digamos, ¿no? Lo que pasa es que tiene que someterse, no a la charla, sino que se tiene que someter a una serie de auditorías que, como las plantas, por ejemplo, frigoríficas, se someten a auditorías de ISO o de BRC o ese tipo de cosas, que son cada un determinado tiempo, o sea, hay que cumplir un determinado protocolo. Bueno, hay que ver si el carnicero está dispuesto a hacerlo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!